Bienvenidas y bienvenidos al primer ciclo de lengua y cultura. En este curso exploraremos la rica diversidad de nuestras raíces culturales y lingüísticas a través de la materia de relatos de origen e identidad. Nuestro objetivo principal es comprender la importancia de la identidad cultural a partir de la comprensión del rol de la memoria histórica, de las narrativas sagradas y de los códigos lingüísticos y no lingüísticos. Los objetivos específicos de este ciclo son valorar y promover el reconocimiento de identidad individual y colectiva, traducir una narrativa oral de la lengua originaria a la lengua castellana, comprender la importancia de las narrativas orales y otros tipos de lenguas como elementos fundamentales de la identidad, organizar una jornada de interacción comunitaria con los ancianos de la comunidad para comprender sus narrativas. Durante el ciclo trataremos cuatro unidades. En la primera unidad hablaremos memoria histórica personal y memoria histórica colectiva. En ella exploraremos cómo nuestras experiencias personales y colectivas moldean nuestra identidad cultural. En la segunda unidad abordaremos narrativas orales y sagradas de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Profundizaremos en ellas las historias, las leyendas que han sido transmitidas de generación en generación y cómo estas narrativas reflejan nuestra identidad cultural. En la tercera unidad hablaremos nociones básicas sobre identidad y cultura, pues discutiremos conceptos clave relacionados con la identidad, la cultura y cómo estos se manifiestan a través de nuestras vidas diarias. En la cuarta y última unidad abordaremos los códigos lingüísticos no verbales en la construcción de identidades, es decir, analizaremos cómo los códigos no verbales, como los gestos, las expresiones faciales juegan un papel cultural o crucial en la comunicación y la construcción de nuestra identidad. Querido estudiante, esperamos que este curso les brinde una mayor apreciación de nuestra rica herencia cultural y lingüística y les inspire a ustedes a preservar y promover nuestras tradiciones y narrativas que son únicas en el Ecuador. Esperemos este viaje todos juntos. Muchas gracias.